La dragón de hielo blanco Versar estaba causando estragos en el campo de batalla. Guy y los demás van a interceptarla, pero hay una tormenta de niebla fuera del castillo. Fue obra de Versar. Yo me ocuparé de ella, las palabras de Guy no encontraron objeciones por parte de nadie. He peleado con Versar varias veces antes, hace mucho tiempo y recientemente, y ella claramente es muy fuerte. Inevitablemente, Guy debería ser el que se enfrente a Versar. Además, la Versar actual no estaba reteniendo su poder. La evidencia era que había cambiado de niña a mujer adulta, y sus ojos no son del habitual azul marino, sino dorados. Brillaban con una luz misteriosa, malvada y hermosa. Esa era la verdadera forma de Versar, su forma de batalla en forma humana. Al ver esto, Guy sabía que ella hablaba en serio y que estaba aloque en un buen sentido. Cuando voló hacia Versar, que estaba parado en el cielo y en el centro de la vestica, Versar vio a Guy y gritó feliz. Te amo Guy y tú me amas a mí. Y luego, desafió a Guy con una gran sonrisa en su rostro. Sería un suicidio ser tolerante con Versar. Y así, en los cielos sobre el castillo, estalló una batalla entre las mejores fuerzas del mundo. Guy es fuerte. Su valor de existencia es tan alto que casi llega a los 40 millones. Pero Versar era diferente. Era más del doble de poderosa que Guy y su poder era inimaginable. Ella no era solo la hermana del dios creador, era la absoluta en la tierra. Y Versar, incluso, cuando trata con su hermana Vergrin, nunca se ha tomado a sí misma en serio. Ella siempre respondió en forma de niña, es decir, con su propio model bloqueado. Incluso, cuando acabó con Verdora, solo asestó un golpe juguetón. Esto significaba que sus ataques eran muy eficientes energéticamente. La única vez que habló en serio fue cuando se enfrentaba a Guy. La única razón por la que Guy pudo competir con ella fue porque su superior sentido de combate era muy bueno. Además de eso, hace todo lo posible para mantener el suelo menos afectado lo posible. Para que puedas entender lo increíble que es Guy en Princeton. Entonces Guy se dio cuenta, ese tipo no estaba siendo controlado después de todo. No, estaba siendo controlada, pero parecía ser el resultado de no atreverse a resistir porque coincidía con los deseos de Versar. Versar parecía muy feliz, era una mirada muy familiar que solo se podía ver en medio de la batalla. No eran buenas noticias, sino un hecho repugnante. Un deseo que se había sido reprimido durante tantos años, solo para ser desatado gracias a Fairweed y los demás. Eso significa que esta relación no mejorará hasta que Versar esté satisfecha. Si solo estaba siendo manipulada, todo lo que tenía que hacer era liberarla. Pero, como no lo estaba, no había nada que Guy pudiera hacer. Ella no es el tipo de persona que responde a las persuasiones. La única forma de hacerle entrar en razón era que Guy se quedara con ella hasta que estuviera satisfecha. Santo Dios hombre, Guy se burló mientras se quejaba. Y luego, felizmente, dispara a Versar por encima del castillo, incluso más alto que el de Versar. El lugar donde nos teletransportamos era extremadamente guélido, un mundo de plantas. Era como si hubiéramos entrado en el castillo de Guy. Intenté usar el círculo de transferencia mágica, pero el hechizo no funcionó. Por lo tanto, usé teletransporte espacial para alcanzar el límite de lo que podía ver con mi hechizo de vigilancia y fue recibido por un aire frío repugnante. Estaba helado hasta la médula, debe haber sido eso. Pude anular el resfriado, pero el hecho de que todavía sintiera un escalofrío se debió definitivamente a la influencia de Versar. Había una presencia en el aire que hizo temblar el aire, diciéndome que este era definitivamente un campo de batalla. La mayor fuente de poder provenía del campo de batalla donde Guy y Versar se enfrentaban. Habían creado un espacio mortal donde nadie podía intervenir. La visibilidad era terrible, estaba haciendo todo lo posible para activar la percepción universal, pero ni siquiera podía tener una sensación de distancia. La razón era simple, la tormenta de nieve de Versar estaba contaminada con magia. Es por eso que se deshabilitó la anulación de efectos naturales mientras sintiéramos la distancia usando el reflejo de las magias en la atmósfera, todo se volvería ambiguo y si el espacio estuviera lleno de magia, entonces todo lo que pudimos hacer fue movernos en la dirección donde las magias estaban temblando. Normalmente, crearía un espacio alternativo y pelearía allí, pero ni siquiera yo puedo controlar a Versar. No importa si ella está de acuerdo, es imposible para mí ponerle algo de mi propia conveniencia. De hecho, no pensé que la barrera utilizada en el Walpulgis fuera poder controlar a Versar. Estoy seguro de que había técnicas más poderosas, pero Guy parece haber decidido que todavía era demasiado difícil. Nos movimos de esa batalla y nos fuimos al Castillo de León. Muy bien, he detectado una señal de León, Benimaru y yo saldremos, así que vayan a apoyar al resto en el campo de batalla. Sin ninguna objeción a mi orden, Ranga, Kurama y Sawai se movieron, sin siquiera despedirlos, tomé a Benimaru y activé transporte espacial. En cualquier caso, en el momento en el que entramos en el castillo, los signos de la batalla aumentaron enormemente. Una presencia escalofriante, la energía era tan intensa que excedía mi plena potencia actual, y decidí que esto sería peligroso. La escena al final de transporte fue una verdadera carrera contra el tiempo, realizada aceleración del pensamiento a varios cientos de millones de veces. La velocidad, y traté de leer la situación, la Blaze y Tear estaban protegiendo a una mujer, liderada por Yuki, quien había reunido lo último de su energía. La mujer me pareció familiar, la secretaria de Yuki debe haber sido la forma poseída del señor demonio Kazarien. Su nombre era Kagali, y la última vez que la vi estaba bajo el control del Teniente Kondo. No sé qué le había pasado, pero parecía haber recuperado su libre albedrío. No, el problema actual no era ese, sino la gigantesca bola de fuego que el enemigo estaba a punto de desatar. Fortalecido por una habilidad máxima, su calor y poder destructivo, se habían incrementado hasta el punto que podía destrozar incluso al espíritu. En otras palabras, incluso destruiría el alma y ya se había desatado. Estaría a salvo, mi dios del vacío Azatop, podría devorar el poder de la destrucción, así que estaba bien protegido contra la liberación. Naturalmente, Benimaro también estaba bajo su influencia, por lo que no había de qué preocuparse. Sin embargo, Yuki y los demás, que tuvieron expuestos a la gigantesca bola de fuego y recibieron el impacto directo desde el frente, ya habían sido dañados. Si te lo comes todo, con dios del vacío Azatop, hazlo. Antes de que pudiera terminar de escuchar la explicación completa, di la orden. En poco tiempo, si él tomó acción, y sin embargo, el resultado fue una gran explosión que voló el castillo. Yuki fue tragado por la luz y desapareció también la place. La gran explosión que distorsionó el espacio, fue suprimida en gran medida por mi poder. Yuki y la place desaparecieron sin dejar el rastro. Pero ciertamente, siempre habían sido un dolor de cabeza. Pero Yuki todavía era un compatriota que Shizu me había confiado y luego estaba la place. Aquí empecé a que podría llegar a conocer de esta manera que no podría odiarlo ahora. Ambos son tercos, por lo que la posibilidad de que estén vivos en lugar de no hacerlo, sería bueno. No hay necesidad de consolarme. Es obvio que por esta situación, que solo era una fantasía. Pero aún así, esas palabras me devolvieron la realidad, le di las gracias a Ciel y cambié de opinión. Yuki y la place habían sido sacrificados, pero no tenían nada que ver con el gol de la victoria en primer lugar. Además, eran las personas más tercas que conocía, por lo que aún existía la posibilidad de que estuvieran vivos. En ese caso, ahora no era el momento de ponerse sentimental. Todavía tenía trabajo por hacer, sería un insulto para ellos si no hiciera mi trabajo y me consumiera el arrepentimiento. El tiempo que ganaron Yuki y la place no fue en vano. La barrera que Yuki y la place habían soportado con todas sus fuerzas, con Tier arriesgando su vida para sostenerla con todas sus fuerzas, habían salvado a Kagali de una herida grave. Sabía esto porque todavía estaba observando su condición aislándola en mi estómago. En realidad, era Ciel quien estaba haciendo esto. Lo que significa que como resultado de las acciones de Yuki y la place, pude rescatar a Tier y Kagali al mismo tiempo. Después de confirmar la seguridad de los dos, dirigí mi atención al enemigo. Uno de ellos fue Fairway y el otro era la Kaio. En realidad no, era una persona diferente. Leon sobre quien me había estado preguntando, estaba peleando con alguien desconocido. No, su rostro se parecía al de Elton. Pero podía sentir que era una persona diferente. Parecía ser muy fuerte como el Elton, pero también se sentía diferente por naturaleza. Pude ver que ella era una aliada, así que dejé las preguntas de quién era para más adelante. Parecía estar peleando en igualdad de condiciones con Leon, así que decidí dejarle esto y concentrarme en el enemigo. Un hombre llamado Jair se había aportado de fútbol. Entonces, son dos enemigos. Yo me ocuparía de Fairway y Benimaro se haría cargo de Jair. Estaba tan feliz de estar aquí que ni siquiera podía preocuparme por él. No tenía sentido preocuparse por las cosas ahora. Decidí dejar que las cosas sucedieran como fueran. No esperaba tener que pelear aquí, pero me evitarían muchos problemas. Esa es mi línea, respondí, y desenvainé mi espada, y los apunté para pelear. ¿Qué pensaste, chiqui? ¿No iba a volver con Tensei? Pues... Aquí estamos otra vez con Tensei, así que ya saben. Por favor, denle like a estos videos para que lleguen más lejos. Esa es la mayor contribución que ustedes pueden hacer. Dar like y comentar, y si son nuevos, suscribirse. Así que, si quieren que mejore la narración en algún punto, pueden dar su crítica constructiva en los comentarios, así que yo siempre los leo. Y sí, nos vemos a la próxima. Si quieren apoyar y quieren unirse a la membresía, ahí está el botón de join, unirse. Así que nos vemos a la próxima. Y sí, no sé qué voy a traer después, porque ya he narrado casi toda la novela. Así que están todos los volúmenes en fila, desde el número 7 hasta el número 18. Así que pueden ir a ver los videos, los nuevos que vayan a ver este video, y nos vemos a la próxima. Se les quiere, y bye bye.